La cal que llevaban no la llevaban visiblemente ni la llevaban entre la bolsa, la llevaban escondidas en partes íntimas y eso no se estaba... El presidente insiste en liberar a su seguridad de la responsabilidad del ataque a Valdetti, responsabiliza entonces al Congreso, el cual cuestiona las investigaciones. Un día después que Comunicaciones anunciara sus intenciones de retirar intervención de la Aurora, conocemos los problemas de la terminal aérea más grande del país. Tuvimos la necesidad de hacer esta colaboración, de pedirle ayuda a los vecinos porque vemos la familia que lo necesita. Tras la captura del principal sospechoso, la familia del Agua Temalteca Apuñalada en Nueva York, Estados Unidos, hacen colecta para repatriar su cuerpo y el de sus hijas. Este es el delito donde las crestas empiezan ya a fluir hacia la parte central y hacia la base y hacia los marxinales. Sigue el juicio contra los presuntos Zetas acusados de la masacre de 28 campesinos. Perito entrega reportes sobre la identidad de las víctimas mutiladas. Poco optimismo muestra el presidente del Banco de Guatemala al advertir que Guatemala podría presentar problemas si el déficit supera el 2.3%. Y en Noticias del Mundo, una influyente ONG reporta violaciones a los derechos humanos y retrocesos en materia de justicia en varios países de América Latina, incluida Guatemala. Esta es la emisión estelar de Noticiero Guatevisión con María Luisa Gómez y Emilio Gracias. Tengan todos ustedes muy buenas noches y bienvenidos a su experiencia noticiosa de Noticiero Guatevisión. Buenas noches María Luisa. Buenas noches Emilio, amigos televidentes, gracias por estar con nosotros. Tenemos todo lo que usted necesita esta noche y hasta ahora conocer las noticias. Creo que sí, vamos a esas noticias entonces. El interrogatorio de la Comisión Legislativa que da seguimiento a la agresión contra la vicepresidenta Roxana Valdetti citó a los encargados de seguridad, una maratónica reunión en donde se cuestionó a cuatro funcionarios, Gobernación, Inasif, Ministerio Público y la Seguridad Presidencial. La audiencia dejó más cabos sueltos y muchas preguntas en el aire. La cita liderada por Mario Taracena pasó por momentos turbulentos cuando el diputado Roberto Valdetti trató de interrumpir. Gobernación aclaró que la camioneta donde se conducían las agresoras pertenece al hermano de Carlos de León, pero no dijo nada del paradero de este. Aparece con vinculación a un hermano de Carlos de León. Sobre la certeza de si es harina o cal, Inasif contestó con evasivas. No sé de dónde fue tomada la evidencia, no se lo puedo revelar por ahorita. El Ministerio Público garantizó que la cadena de custodia que recolectó el polvo blanco es segura. Yo creo que después del análisis de esas cámaras podría contestarle con claridad si hubo no contaminación, porque en todo caso el material que se utilizó permaneció ahí. La SAS afirmó que la dirección de protocolo prohibió la entrada de la seguridad presidencial, pero no dice quién dio la orden. Un video muestra a la agresora caminando sin ser detenida después del lanzamiento del polvo blanco. Ahorita van a ver mediante un círculo la señorita, como todo el público empieza a caminar y todos empiezan a salir detrás de la vicepresidenta. El protocolo responde que la mayoría de invitaciones se entregaron a dependencias del Ejecutivo. Nos apoyamos en el organismo ejecutivo para distribuir el resto de invitaciones. El Congreso usó alrededor más o menos de 550 invitaciones. Dider cuestionó que la seguridad presidencial no acudió en auxilio de la vicemandataria. En ese teatro nacional caben más de mil, dos mil personas y que justamente pudieron encontrar una buena botana, bien ubicaditas y a solo esperando que pasara. ¿Quiénes más tenían información de que la vicepresidenta iba a pasar ahí? Por una Guatemala en paz, Ben Keichín y Noe Medina. El informe sobre los procedimientos de seguridad en el informe del segundo año en el Teatro Nacional hace ocho días detalla que la protección de los mandatarios al ingresar a la Gran Sala Efraín Recinos pasó a ser responsabilidad de los protocolos del Congreso. Pese a ser responsabilidad de la Secretaría de Asuntos Administrativos y de Seguridad de la Presidencia y el resguardo de los dignatarios, la custodia de los agentes de las AAS llegó hasta la puerta del ingreso, detalla el informe respetando los protocolos del Congreso. Lo que se llevó fue una sesión plenaria del Congreso de la República, por lo tanto el acto pasa a estar bajo custodia del Congreso de la República y el Congreso de la República tiene sus propias, digamos, reglamentos y ley sobre la cual se rigen. Y ellos lo que dispusieron es que podía ingresar la seguridad tanto del presidente como de la vicepresidenta hasta la puerta de ingreso al Teatro Nacional y de ahí en adelante ellos se encargaban del acompañamiento tanto del presidente como la vicepresidenta y por lo tanto la seguridad no pudo ingresar. Mientras que el encargado de protocolo de legislativo dijo que a SAAS no le fue restringido el paso para proteger a los mandatarios, pues aunque el evento fue coordinado por el Congreso, los procedimientos son distintos cuando se realizan dentro del hemiciclo parlamentario. Yo no manejo el tema de seguridad, yo no podría decirle sucesivamente quién dio la orden. El protocolo da la referencia de que la Junta Efectiva delega a dos presidentes, a dos diputados que son la comisión de etiqueta. No podría yo manifestar quién persona de seguridad puede limitar los accesos del resguardo de seguridad y no del protocolo. El mandatario negó fallos en los protocolos de la seguridad presidencial, incluso en la inspección de los asistentes en los ingresos, pero las dos mujeres burlaron la seguridad escondiendo el polvo blanco en donde el registro no llegó. Obviamente la cal que llevaban no la llevaban visiblemente ni la llevaban entre la bolsa, la llevaban escondidas en partes íntimas y eso no se estaba revisando. Por una Guatemala en Paz, Carolina Leverón y Bayron Secaida. Los dirigentes de la Coordinadora Nacional Indígena y Campesina realizaron una manifestación frente al Palacio Nacional de la Cultura. El objetivo del plantón era repudiar el acto de agresión cometido contra la vicepresidenta Roxana Valdetti, mientras exigían otras demandas. Las comunidades vinieron por su propio esfuerzo, algunos vinieron 20, 30 de cada comunidad, pero si son 40, 100, ellos aportan 10, 15, 20 quetzales, juntan su pasaje y están acá. Al plantón acudieron los representantes de distintas comunidades del país. Los dirigentes aseguran que este es el mensaje de medio millón de familias organizadas. Mientras repudiaban la agresión hacia la vicepresidenta, también solicitaron al gobierno que atienda sus peticiones. Porque venimos a expresar primero nuestra solididad a la licenciada Roxana Valdetti por el atentado que sufrió el 14 de enero. Las demandas fueron recibidas por el presidente de la república. Mientras los dirigentes explicaron que se encuentran en la agenda legislativa, aunque son prioridad para los pueblos indígenas, se mantienen estancadas. Hay un paquete de ley que va a pasar el día de hoy, ley de consulta, ley de minería, ley de idigua que es fundamental, ley de desarrollo rural integral y ley de pueblos indígenas que estamos en como 11 leyes vamos a poner el día de hoy. A algunos de los asistentes a la manifestación les hace falta concretar los pagos pendientes por la deuda agraria que fueron acumulando desde hace 15 años. Sin embargo, la lucha que hemos realizado hasta este momento se ha podido rebajar el 99% los intereses de esa deuda y la mora se ha podido ponerlo a cero. Por lo tanto, el capital de la deuda ha sido bastante grande todavía y es lo que hemos logrado ya con este gobierno, una rebaja del 75%. Con Aguatemala en Paz, Daniel Ramírez y Suseli Contreras. Y esta tarde dio continuidad la sesión permanente en el Congreso en la cual se dio lectura a las iniciativas de ley que se encuentran pendientes de ser tramitadas para su respectivo estudio y dictamen a las distintas comisiones de trabajo. Entre las iniciativas que destacan se encuentran la ley de techo a la deuda pública, ley de fideicomisos públicos, ley de medicamentos, bienes y servicios relacionados con salud y la iniciativa que pretende aprobar la derogatoria del convenio de financiamiento de los controladores aéreos. Vamos a un corte, pero al volver, el Ministerio de Educación asegura que el proceso de contratación de docentes continúa. Y un recorrido por el aeropuerto internacional muestra las deficiencias que afectan su prestigio internacional. Regresamos con eso y más.